Bueno, seguimos en estas charlas del ECO de Tandil conociendo a los candidatos más allá de la cuestión política hoy nos toca hablar con Juana Chazarreta candidata a concejal del Poder Juntos por el Cambio lista 3A, ¿cómo estás Juana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿soy de Tandil? Soy nacida en Tandil, nací en la clínica Chacabuco en una noche de tormenta de agosto con la luz cortada, sí, bastante especial fue mi llegada y después me crié en un campo cercano del partido de Tandil en el límite con el partido de Ayacucho ¿Cuántos años en el campo? Hasta que terminé la primaria, sí, fui a escuelas rurales donde lo más importante en ese momento de organización social era la escuela y todo se organizaba alrededor de la escuela así que tengo muy buenos recuerdos de compañeros de la primaria de haber ido a caballo, solteralada Bueno, ¿cómo era esa experiencia? porque justamente, bueno, hay mucha gente de Tandil que vive en la cercanía de los campos o en los campos que tiene que recorrer muchos kilómetros para ir a las escuelas o que a veces me cuentan historias de que juntan varios cursos de diferentes edades ¿Cómo es esa experiencia que también hace a Tandil y su partido? Totalmente, es parte de nuestra identidad, de la comunidad rural Mirá, nosotros íbamos a la escuela primero fui a la escuela número 17 de la estación Cangallo en el partido de Ayacucho y eran dos salones había una maestra para primero, segundo y tercero y otra para cuarto, quinto, sexto y séptimo ahí fui dos años después me trasladé a una escuela más cercana que estaba más o menos a 6 kilómetros de mi casa cortando campo, como decimos nosotros porque era por entre los campos y no por la calle real la escuelita de Alfonsina Storni, la número 33 del Cascote y ahí cuando nosotros, mi hermano y yo, fuimos a esa escuela pudieron obtener una segunda maestra así que íbamos a caballo, en bicicleta pero era una comunidad muy linda y bueno, las maestras se organizaban posteriormente aparecieron las concentraciones rurales donde ya no teníamos que ir hasta la escuela caballo sino que íbamos hasta la calle y ahí nos pasaba a buscar nosotros teníamos estancieras nos pasaban a buscar estancieras reformadas y bueno, íbamos a la escuela y después, bueno, fue la primaria y ahí te viniste para Tandil claro, terminé la primaria se hizo un intento de formar una escuela en ese momento semipública para que tuviéramos un secundario en el campo lamentablemente no se pudo lograr por cuestiones gremiales en esa época de los sindicatos, de los maestros así que bueno, por cercanía al partido a la ciudad de Ayacucho hice mi escuela secundaria en la Escuela Nacional Normal Superior de Ayacucho y después de la parte formativa ¿cómo empezaste tu trabajo? ¿cómo fue esos primeros momentos? ¿o siempre fuiste trabajando en el campo? y en el campo siempre te toca trabajar por eso la parte que más por ahí se piensa que uno tiene que estar más para las tareas de la casa como piensan que están las mujeres pero no, no nosotros trabajamos en donde fuera si había que salir a juntar el rodeo para vacunar a caballo y atrás de las vacas y siempre así y la verdad que te enseña te enseña a trabajar a trabajar duro pero a trabajar también a hacerte fuerte y bueno, entonces ¿qué empezaste a hacer después cuando terminaste el colegio? no, cuando terminé la secundaria me fui me iba a vivir de lunes a viernes a Ayacucho con mis hermanos y con mi abuela que se mudó ella vivía acá en Tandil pero se mudó para poder cuidarnos es una mano sí y terminé el secundario allá y de allá me vine acá a Tandil a estudiar la facultad sí y aparte de ahí una vida diferente ¿o no? y sí porque ya la familia creció yo tengo cinco hermanos somos seis mi mamá y papá la familia creció y hubo que empezar a ver de qué forma incrementábamos los ingresos porque era una familia muy grande así que tuvimos la oportunidad en esa época producto de una crisis ¿no? de los consignatarios de Hacienda abrimos una carnicería para vender la producción nuestra que fue justo en el año en que yo me vine a estudiar acá a Tandil así que a la par de eso ya empecé a colaborar con la empresa familiar ¿y después cómo fue el desarrollo? porque vos lo contás todo muy lindo pero me imagino que fueron meses, años que llevaron sí van 25 ya de la empresa familiar y mira con los altibajos de todas las empresas empezamos a crecer en el año 98 que fue la crisis del efecto tequila nosotros tuvimos problemas de endeudamiento graves así que bueno ahí yo en esa época estaba haciendo una pasantía en la universidad con unos proyectos de fomento a la educación que eran los Fomec y yo estaba como pasante pero bueno tomé la decisión en ese momento año 98 de que la verdad es que yo tenía que dar una mano en la empresa familiar para que saliera de ese momento de crisis y bueno fueron 20 años que van de trabajar en la empresa familiar pero bueno se fueron sorteando los problemas como todo te fundís arrancás de cero se puede arrancar se puede volver a hacer funcionar todo y bueno hoy por hoy gracias a Dios está todo funcionando y la comunidad de Tandil ¿cómo la has visto? porque siempre has estado desde el campo por ahí en Ayacucho pero después cuando vienen para acá y se radican hace 20 años era otra Tandil era otro Tandil sí éramos menos en la facultad yo soy licenciada en administración pero nada no me costó tengo la suerte de decir que a mí no me costó ya cuando empecé en la facultad siempre trataba de asistir a todos los cursos extracurriculares congresos y demás y siempre tomaba el caso de la empresa familiar como un caso de aplicación práctica para ir desarrollándome en el trabajo y bueno a partir de ahí ya después en el año 2003 yo tomé ya el control de la fábrica porque bueno también había sorteado toda la crisis del 2001 y había quedado todo bastante maltrecho y bueno empecé de cero con la fábrica y a partir de ahí empecé a relacionarme más con colegas con el sector productivo con entidades gremiales empresarias con entidades turísticas porque se fue transformando la realidad de Tandil una cosa fue la fábrica en los años 90 y otra cosa fue a partir de este auge de turismo que tuvo Tandil que me cambió radicalmente el mercado positivamente sí, sí descubrí otro mercado empecé a trabajar en otra línea digamos y es cosa que agradezco mucho porque yo crecí bastante bien con ese claro porque por ahí al principio estaba más vinculado con lo tandilense con la región y después cuando el turista reconoce en Tandil también productos típicos que son por ahí los que trabajaba totalmente totalmente durante los años 90 la base la base promocional de la fábrica era hacer hacer exposiciones todas las exposiciones rurales de la zona incluso la exposición rural de Palermo que también se hacía era otra otra realidad y la verdad es que en el 2003 cuando volví descubrí que Tandil era otro porque yo estuve cuatro años trabajando en Rauch en un frigorífico de Faena así que bueno la cadena productiva de la carne la conocí casi por completo en algunos lugares te diría que la padecí en caso de las industrias frigoríficas de Faena las padecí pero bueno me encontré con esta otra realidad con otra mirada la mirada del empresario que se dedica al turismo y que brinda un servicio no es la del que produce un producto pero se pueden hacer ambas cosas y bien y bueno la verdad que encontré un lugar agradable para poder desarrollar esta segunda etapa de la empresa que hoy por hoy sigue transitando más o menos esos lados metiéndote por ahí en el terreno más político y por ahí también que tiene que ver con la gestión ¿se puede solamente con eso Tandil pensar un Tandil del futuro solamente con un sector turístico o cómo cuando aceptás esta propuesta de sumarte a la lista de marco cómo lo encarás no hay que integrarlo mira yo hace ya muchos años que empecé a participar en instituciones gremiales empresarias industriales caso de Apimet la creación de la asociación de Salame de Tandil que después cuando obtuvimos la denominación de origen se formó un consejo regulador y ahí trabajé muy bien con colegas donde dimos un paso fundamental que fue vencer esta cuestión de que somos competencia en la calle pero si nos juntamos podemos tener ventajas competitivas claras y gracias a Dios lo pudimos ver las pudimos llevar adelante logramos la denominación de origen y trabajé mucho mucho en eso porque creo que desarrollar una actividad una cadena de producción regional de economía regional como es por ejemplo la producción de los cereales acá en Tandil la producción de cerdos para carne la producción de chacinados y la comercialización cierra una encierra eslabones de una cadena que es muy importante y que hace al desarrollo de una economía regional entonces trabajé mucho por eso y también como tenemos ya te digo una pata muy importante también en lo que es el turismo porque la gastronomía está muy relacionada con el turismo participo de la mesa del consejo consultivo del instituto mixto de turismo y todas esas experiencias volcadas ahora en una propuesta electoral para la gente exacto yo en su momento entendí que si uno no trataba de ser articulador entre los que no se animaban y que había que sentarse con la parte estatal de todos los niveles a sentarse para ver de qué forma podemos transformar y de qué forma podemos desarrollar una actividad por sí sola no se iba a dar entonces ya como que ya tenía este compromiso con las instituciones y bueno hace dos años cuando Marcos empieza a trabajar con el Ateneo del tercer siglo yo me sentí identificada con que había que empezar a trabajar y bueno la propuesta vino a partir de ese trabajo y si no dudé de tomarla ¿cómo te imaginás un trabajo en el legislativo propulsando qué tipo de iniciativas mostrando qué tipo de realidades distintas? sí obviamente yo vengo de la parte productiva y es en lo que más me podría enfocar pero entiendo que tenemos que ver varias aristas pero lo que más tenemos que trabajar es sobre los ejes que nosotros proponemos de la campaña en que Tandil sea un lugar seguro sea un lugar productivo sea un lugar receptivo sea una ciudad inteligente somos una ciudad intermedia y la verdad y la verdad que tenemos que seguir trabajando por posicionarnos mejor en esa situación y generar todas las articulaciones necesarias que es lo que tiene que hacer el Consejo Deliberante para que Tandil sea una ciudad con un futuro previsible donde la gente pueda encontrar trabajo genuino donde podamos lograr que empresas de diversas índoles se instalen acá en Tandil tenemos una posibilidad muy clara entiendo yo a partir de la firma del convenio de la Unión Europea con el Mercosur donde Tandil tiene muchas potencialidades y yo creo que tiene una carta fundamental que jugar como ciudad intermedia entonces tenemos que ver de poder articular todas esas necesidades que va a tener la ciudad para poder lograr ese Tandil de futuro que nosotros queremos empezar a trabajar hoy para cerrar ¿cómo le piden a la gente el voto cuando se acercan a los vecinos o reparten las propuestas? nosotros le presentamos las propuestas no hablamos de problemas en sí sino que nosotros queremos que conozcan nuestras propuestas si escuchamos al vecino y el vecino tiene demandas tiene demandas en cuanto a que el Estado sea más eficiente en cuanto a la seguridad que todos merecemos porque merecemos vivir tranquilos y sentirnos seguros tenemos también demandas en lo productivo y bueno nosotros nos centramos en escucharlos en instarles a que lean nuestras propuestas porque en realidad las propuestas nuestras salen de haber escuchado a la gente nosotros en el Ateneo fuimos aproximadamente unas 150 personas vecinos todos de Tandil y la verdad puedo decirte que algunos sí por ahí con alguna trayectoria política pero la mayoría de la gente fueron gente interesada en trabajar en una propuesta distinta para Tandil y esa propuesta se volcó en el Ateneo se volcó en lo que es la propuesta hoy nuestra de gobierno y es la forma que tenemos de llegarla mi carta de presentación es lo que la gente sabe de lo que trabajo de lo que trabajo por Tandil a través de las instituciones intermedias de lo que trabajo para que las gremiales empresarias se sostengan se puedan generar nuevas empresas así que nuestra presentación es esa escuchar a la gente y que la nuestra propuesta es que realmente valen la pena bueno muchas gracias y éxitos entonces bueno muchísimas gracias bueno chasarretan estas charlas del eco de Tandil no chasarretan